Siempre, como ustedes lo saben, cuando venimos a jugar acá al Callao, hemos sacado los tres puntos, nos costaba de visita. Ahora con Vallejo no lo perdimos, que es lo muy importante, un gran rival, que tiene buenos jugadores. Ahora queremos seguir por esa senda, queremos ganar de local y también pensar en visita, que nos toca con Suyana, y ahí poder sacar unos puntos importantes también. Pero primero es el partido de Manucci. Ganando ellos, se ponen también ahí un punto de nosotros, y nosotros también perdiendo, también medio que nos quedamos. Entonces se considera un rival bastante directo, es un rival de bastante cuidado, donde como te digo, ha venido a sacar un buen punto en Anahuay, las vienen motivados. Entonces trataremos de nosotros hacer nuestro partido y ganar, que es lo que nos corresponde a nosotros como boys, sacar la victoria correspondiente. Igual la tabla está muy apretada, nosotros vamos partido a partido, como tú lo mencionas. Queremos lograr ese objetivo, de que el boys vaya a un torneo internacional, pero es paso a paso. Primero tratar de alejarnos un poco más de la zona de abajo, como te digo y te repito, esa zona del medio, el pelotón del medio, está muy apretado, donde dos partidos ganando te pones arriba, como que dos partidos perdiendo también estás abajo. Entonces hay que ir paso a paso, con la mentalidad de seguir alejándonos, y por ende también nos va a ir sometiendo a un torneo internacional. Siempre en el Callao nos sentimos identificados, porque es con nuestra gente, la hinchada viene, la gente está muy cerca aquí. El trámite de ir al Callao, porque es muy importante el tema del hinchaje, la hinchada que nos apoya, nos alienta. Y más aún también el tema del horario, nos ponen el miércoles a la una de la tarde, y creo que también se le complica un poco a las personas que van a poder ir al estadio. Pero nada, nosotros convencidos de seguir haciéndonos fuerte, entre comillas, del local, porque nos toca jugar en Vía El Salvador. Pero estamos en Lima y trataremos de, y vamos a sacar los tres puntos, porque queremos así, vamos a trabajarlo. Estamos convencidos de eso, pero hay que enfrentar a un gran rival como es Manucci, que viene también de hacer un gran partido en Andahuaylas con los chancas. Así que trataremos de contrarrestar sus ataques y poder hacer daño. Los hinchas de Bois, cada vez que nosotros hemos ido de visita, han estado un grupo bastante importante, siempre ha ido, lo hemos sentido en Trujillo. Esperemos que mañana no sea la excepción, estamos en Lima. Más allá de que algunas personas trabajan, esperemos que la gente vaya, asista y nos apoye para poder nosotros sacar un resultado positivo, porque siempre juntos sacamos los resultados adelante. Y justamente a continuación le vamos a presentar la última es Quebois. Gracias.